. . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos con los amigos del Interac Club. Carlos, ¿cómo es esto de que están ustedes pintando el liceo? ¿Lo hacen como una simple colaboración? ¿Surgió ahora? ¿Es un proyecto ya de más tiempo? No, esto fue un proyecto que se llevó a cabo a más o menos en diciembre, cuando charlábamos con la directora, con algunos compañeros, Mario estaba presente, que el liceo precisaba una pintura y ella dijo que se tenía razón. Y entonces por eso empezó a salir esa idea y entonces, no sé, estamos acá ahora pintando porque nos pareció que tenía... ¿Ustedes ponen solo la mano de obra o la pintura también? No, ponemos la mano de obra y posiblemente no estamos seguros colaborar con la plata que falte, porque como Apal ya gastó todo lo que había juntado, queda muy poca plata para el liceo le queda, entonces nosotros tenemos que posiblemente colaborar con ellos. No sé con cuánto ni en cuánto por ciento, si la mitad o si menos de la mitad o sin casi nada, pero acá es seguro que algo vamos a tener que colaborar con ellos. Arturo, ¿cuáles de ustedes o cuántos veo que hay chiquilinas también de Interac trabajando? ¿Son un grupo grande? Sí, somos un grupo de 20 personas, digo, cuyas de esas personas vienen las 16 más o menos, porque las otras están estudiando en el momento. Pero la mayoría estamos integrando para pintar el liceo y que quede para todos nosotros, ¿no? ¿Y desde cuándo? ¿Hace muchos días y les queda para muchos días todavía? Digo, por ahora nos quedarían para unos 3 o 4 días más y empezamos hace 2 días, digo, pero esperamos cuanto más rápido terminemos mejor. ¿Están haciendo pintura solo en los interiores o también algo en el exterior, en el patio? En el techo, también estamos pintando el techo del fondo, sí, vamos a pintar todo el techo. ¿Tenemos que los bancos también? Los bancos también. ¿Y la totalidad? Todo, todo, sí, todo, menos los techos de madera, digo, pero la mayoría todo. Pensamos con una obra linda y simpática que los propios jóvenes trabajando en el liceo que a muchos de ellos los alberga en su vida estudiantil. Carlos, además de esto, porque esto es una época especial en verano que generalmente los clubes y más los juveniles no se juntan para sus trabajos, no es el año lectivo, digamos así, ustedes sí se juntaron. Bueno, ¿están pensando solo en esto o ya Interacta pensando en algunos eventos distritales a los cuales concurre normalmente en el año? ¿Está organizando algún otro tipo de trabajo? Bueno, por ahora tenemos actividades para el 14, que tenemos un baile para grabar fondos que posiblemente van a ser derivados a la pintura del liceo. ¿Nos puede darnos los detalles? ¿Dónde va a ser? ¿Quién va a animar? El baile va a ser en Sahara el día 14 y el resto vamos a ver después, parece que vamos a regalar algo, no sé, eso después. Con esa plata también pensamos, si nos va bien en el baile, empezar a pagar la pintura para la plaza de porte, para las canchas de básculo y de voleibol y más o menos arreglar lo que está medio usado, como lo usamos bastante la plaza para la fiesta de la sandía y como en compromiso estamos para arreglarla y dejarla en condiciones mejores de las que estaba. Perfecto, entonces Interac no para de trabajar tan poco en verano, vemos que también la plaza de porte se va a haber favorecido con ellos, aquellos ambientes donde ellos se acostumbran a estar se ven favorecidos ahora con estas tareas. Bueno, yo les digo muchas gracias por habernos recibido y adelante con la tarea y felicitaciones por la iniciativa también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias. 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 Gracias.